Ahora parece que en el gobierno están más preocupados porque el Congreso de la República les apruebe este proyecto de ley que ha sido duramente criticado porque se entiende que lo que se estaría buscando es evitar las protestas, evitar las manifestaciones, evitar las marchas, que eso es inconstitucional, porque lo que se tiene que castigar es el vandalismo. Al que se le tiene que detener y trasladar a una dependencia policial es al delincuente, al que ataca al policía, al que obviamente forma parte de una movilización y lleva una piedra o rompe las escaleras de la ciudad o malogra una plaza o un parque para coger cemento, arremeter contra una persona o simplemente para generar destrozos, caos sobre caos, que todo eso se castigue y con todo el peso de la ley. Estamos totalmente de acuerdo y eso lo aplaudo, pero que ya haya un proyecto de ley existiendo una normativa que castigue evidentemente los actos vandálicos, a mí más bien me suena a nadie salga ya a marchar porque Dina Boluarte no se considera, pues además, y lo ha dicho la presidenta interina, ella se quiere quedar hasta el 2026, en el Congreso de la República no mueven un dedo para adelantar las elecciones y creen que así van a calmar a la población. Creo que están equivocados, creo que, y se los digo, además, de la manera más honesta y preocupada que pueda existir, porque no quiero tampoco más violencia porque yo también vivo en esta ciudad y porque lo que hemos vivido semanas pasadas ha sido realmente nefasto, trágico, terrible. Por favor, pónganse a pensar, si les dices a aquellos que tienen tanto malestar y están en todo su derecho de salir a decir esto no me gusta, este no me representa, tú no puedes generar una ley con un poder judicial como el que tenemos donde hay tanta corrupción y donde hay encima por parte de la población tan poca confianza sobre aquellos que se encargan de impartir justicia, crear una ley que básicamente lo que te está diciendo es no salgas a marchar porque caminas te castigo, si te de repente agachas vamos a pensar que estás buscando un arma blanca para atacar a un policía, es decir, todo pasaría a ser demasiado subjetivo y no sabemos hasta qué punto gente inocente podría ser condenada con penas, sentencias que son casi el doble de las que ya existen. Veamos el reportaje de Carlos Viguria que es sumamente completo sobre este tema que en el Congreso lo empiezan a debatir ahorita, estamos en Semana de Representación pero lo más seguro es que lo terminen aprobando. ¿No ven que el Gobierno y el Congreso ahora están de pinkies? Veamos la nota. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte piensa que halló la fórmula perfecta para controlar las protestas, no buscando el diálogo sino echando más leña al fuego. En el marco de las protestas, Palacio presentó un proyecto de ley para sancionar con penas más graves una serie de delitos durante los estados de emergencia. La norma apunta a que si se cometen lesiones graves en estados de emergencia se condene hasta por 12 años de cárcel, robo 30 años, por atacar el transporte público 20 años, por usurpación 15 años, todos delitos vinculados a las protestas contra el Gobierno. Son básicamente los delitos principales por los cuales a muchas personas se les está abriendo investigaciones de manera indiscriminada. La izquierda y derecha se enfrentan por este proyecto que ha generado críticas, pero también voces a favor. Cuando se altera la tranquilidad, la paz pública, cuando se crea sobra en la población, como lo hemos visto, eso está considerado en la ley como delito de terrorismo, aunque la palabrita no les guste. Es un proyecto muy desproporcional en el marco del contexto y que en realidad va en una lógica de seguir criminalizando en el marco de esta crisis política. En total, se buscan modificar 19 artículos del Código Penal para imponer penas más graves. Pero aumentar las condenas no disminuiría la delincuencia, según los especialistas. El solo agravamiento de las sanciones o la incorporación de nuevas agravantes no necesariamente van a conducir al control de este tipo de criminalidad. Criminológicamente, es decir, que los hechos en la práctica de diversos estudios han demostrado que esta no es la solo sanción. Sí creo que hay algunos problemas en torno a lo que podría ser considerado como principio de legalidad o incluso principio de proporcionalidad. En qué sentido, en el sentido de que están colocándose como agravante el solo hecho que tú cometas algunos delitos, que no necesariamente van a estar directamente asociados con el derecho a la protesta, y por estar en el marco de un estado de emergencia. Pero hay más, el proyecto también dispone que por estos hechos las personas sean detenidas por 48 horas, no 24 horas como en delitos comunes. Y además, exige que los juicios se resuelvan en 48 horas. Imagínense, juicios express resueltos en dos días. Pero casos similares bajo investigación desde hace semanas, como el seguido contra la presidenta Boluarte, la muerte de decenas de personas en Ayacucho, Juliaca, o el asesinato del chubo oficial Sonco, que fue quemado vivo, a la fecha no tiene responsables ni condenas. Si le vas a colocar un proceso célebre y encima lo vas a tener casi detenido casi todo el periodo que te doy el proceso inmediato, ello sí podría terminar mermando no solamente la libertad personal de manera desproporcionada, sino quizás el debido proceso. En suma, estamos ante una norma que no ata ni desata. Supera el análisis constitucional por ser desproporcional, por imponer condenas más graves, ni tampoco persuadiría a que los delitos no se cometan. Aún así, la norma se encuentra en la Comisión de Justicia y se espera que las bancadas de derecha la apoyen. Yo creo que había que analizar detenidamente si es que realmente este proyecto del Ejecutivo va a lograr la finalidad que busca, que es el control de la criminalidad, o más bien está sobrecriminalizando algunas conductas de la población que legítimamente pueden estar amparadas por la Constitución política. El proyecto de Boloarte no parece atar ni desatar con este proyecto de norma que lejos de buscar proteger la tranquilidad ciudadana, podría terminar vulnerando derechos.